Por un almendro es sabido, que la apariencia engaña, por un almendro es sabido, que la apariencia engaña, por un almendro es sabido, que la apariencia engaña, por un almendro es sabido, que la apariencia engaña, por un almendro es sabido, que la apariencia engaña, por un almendro es sabido, que la apariencia engaña, por un almendro es sabido, que la apariencia engaña, por un almendro es sabido,